Y sin saber por qué Me quedo viendo el sol caer Otra vez el día terminó Mañana será un día igual Un domingo con periódicos normal No conectaba con tanta comida china Y tuve un breve lapso de mística química Con qué tal y sin saber por qué Me quedo viendo el sol caer A tus pies el día terminó Mañana será un día igual Uno de esos días grises Todo mal Y sin saber por qué Me quedo viendo el sol caer Otra vez Un domingo con periódicos Un domingo con periódicos Suscríbete al canal